Hoy me he venido hasta el Valle de Orozco para visitar un caserío muy especial conocido como el Palacio. Es aquí, en las faldas del Gorbea, donde vive uno de los herederos del Baserri con su mujer y su hija de dos años. Pese a que Itzol lleva 12 años viviendo en la casa, es hace uno cuando decide abrirlo reconvertido en una casa rural. Artiñano Echea, un caserío con mucha historia. Hola Itzol. Hola, ¿qué es eso? ¡Caixo! Bueno, venimos aquí a la que es tu casa, Artiñano Echea, que ha pertenecido siempre a tu familia, ¿verdad? Sí, más o menos la casa es de la familia, es de 1830, tenemos algún papel. Y esta ha sido tu casa de veraneo. Sí, eso es, casa de veraneo y de fines de semana, era donde vivían mis Aitites y nosotros veníamos aquí todos los fines de semana y bastante parte del verano. ¿Y tú llevas viviendo aquí desde el año 2000? 2000, más o menos, sí. En el año 96 mis Aitites ya, bueno, en el 96 murió mi abuela y mi Aitite ya estaba un poco pues mal y tal y nos encargábamos un poco de la casa y todo esto, pero ya había vivido y vivido desde el año 2000. Y además, lo acabas de decir, desde 2012 lo habéis abierto como hotel rural. Eso es, en octubre fue que abrimos como casa rural y bueno, aquí estamos desde entonces. Y además no vives solo aquí, ¿verdad? Vives con tu mujer, con tu hija. Eso es, mi mujer y yo con nuestra pequeñita y luego la gente que va pasando por aquí, que va siendo mucha ya. Y aquí estoy viendo que está tu mujer Enara y tu nena, también Kea, por aquí. Hola Enara. Opa, Kaisho. Hola Kea. Kaisho. Bueno, estamos aquí en la fachada de entrada y tú, que me ha comentado Aitxol, que llevas viviendo aquí desde 2005. Sí. ¿Qué tal el cambio? ¿Cómo llegaste tú aquí? Bueno, llegué porque conocí a Aitxol y bueno, pues era lo lógico. Y bueno, me encontré con esta pedazo de casa que... Porque tú antes ¿dónde vivías? Yo antes vivía aquí en Orozco, pero abajo en el pueblo. El cambio no te resultó muy brusco. Hombre, es en el mismo sitio, pero el piso en el que yo vivía no tiene nada que ver con la casa. Aitxol, y la fachada esta que vemos aquí, yo creo que está bastante, que es bastante fiel a la fachada original. Está igual que cuando se hizo la reforma de principios del siglo XX y pues aquí la vemos en 1900, se transformó la casa y prácticamente la distribución es como la que vemos, o sea, vamos, la que vemos ahora. ¿Cómo es vivir aquí, en Ara? ¿Te gusta? Hombre, vivir aquí es un lujo. Vives en un sitio muy íntimo, súper bonito, con árboles, para la niña, pues es una pasada, o sea, tiene aquí todo su mundo al final. Bueno, ¿qué os parece si entramos y me lo enseñáis? Perfecto. Sí, Kea se va a quedar con la mamá, a dar una vueltita, y os enseñamos la casa. Bueno, a Omri Torri. ¿Qué recascó? Ya vemos entrando aquí en esta entrada de la casa que habéis mantenido casi todos los elementos de antaño. Sí, está prácticamente, bueno, están esos, son todo muebles antiguos, lo hemos dejado así un poco limpio para que se vean todos los muebles porque son impresionantes. Aquel me llama la atención, es una cucha que tiene motivos de idiprobac, ¿no? Sí, es como bastante de festiva. Y luego, en cambio, este que tienes tú aquí detrás, pues es más de caza. Y también tiene unas tallas que todo el mundo, pues, te ha impresionado. Sí, en este tiene una curiosidad que no sabemos exactamente si será eso, pero es como un, se repite la imagen, pero son diferentes, hay diferentes cosas. De repente aquí vemos que las escopetas están para arriba, en este tiene una para arriba, otra para abajo. Sí. Para mí que es como un, esto es cosecha propia, una especie de juego de los ocho errores antiguo o algo así. ¿El suelo es original también? El suelo, bueno, sí, todos los suelos y todo lo que vas a ver por la casa son, son desde, vamos, este probablemente estaría antes que 1900. El de ese lado estaría puesto en 1900 por el tipo de baldosa que es, baldosa hidráulica. Pero lo que os quería enseñar, que es una cosa bastante chula, que es el banco este, que está hecho con una antigua cucha funeraria. Esto me lo dijo un profesor de la UNI. ¿Eso era una cucha? Eso era la tapa de delante de una cucha, de un ataúd. Y chicos, otra cosa que me ha llamado la atención es el portalón de esta casa, que es enorme y además me he fijado en los cristales un poco. Estos cristales que por fuera igual en un momento dado pueden parecer que son, están sucios, son unas diapositivas de Gervasio que ya por 1900 tenía una cámara de fotos y bueno, pues tenemos clichés. Sería de los primeros que tenía cámara de fotos. Sí, pues en Horrofio seguro. No todo el mundo tendría en esa época. Y vemos aquí también más fotografías. Sí, aquí esto es una cosa curiosa. ¿Será la Machu de Begoña? Es la Machu de Begoña, sí, es la Virgen de Begoña. En finales de los años 50 más o menos se hizo un turné por las capillas de Vizcaya y a su paso hacia la de San Miguel que está aquí arriba, pues como no, paró aquí en el palacio. Es que además aquí en Artuña Nochenar tenéis capilla. Efectivamente, esto lo hemos conservado por respeto a mi abuela. Sí, aunque nosotros no solemos venir a rezar mucho. Yo aquí a mi abuela me he encontrado rezando, esperándonos. Entonces, bueno, pues es un sitio que ni se me podría ocurrir quitarlo, ¿no? Yo creo que no debe de ser muy común tener una capilla en casa, ¿verdad? No, no. Es la verdad. Bueno, hay gente que sí tiene sus pequeños santuarios, ¿no? Pero, bueno, pues aquí se han hecho bautizos, hemos estado en misas y como decía antes, mi abuela aquí rezaba. Y cuando íbamos de viaje por ahí, por ejemplo, de vacaciones o lo que sea, y llegábamos tarde porque se retrasaba el viaje, pues se encontraba a esa mamá aquí rezando, ¿no? Por si nos hubiera pasado algo durante el camino, porque no había móviles y todas estas cosas en aquellos tiempos. Pero hoy en día, por ejemplo, se pueden celebrar misas o bodas o... Sí, sí, sí. Todo sería hablar con el padre Angoitia de Begoña. El permiso necesario. Aquí está también el reclinatorio. Sí, esto está por restaurar, habría que ponerlo en el fio pelo como estaba en el original y aquí, pues... Eso es especial, ¿verdad? Sí. Si tienes algún pecado, es tormento. Me voy a reservar para otro momento. Vemos aquí también el mueble con el escudo de la familia Artiñano. Eso es. Aquí entramos en el salón principal, además veo que está dividido como en dos zonas, ¿verdad? La más antigua, digamos, la más original y un poco más moderna. Bueno, de los años 50, de los años 60, hasta que moderna, moderna. Y esto es el salón principal, donde desayunan, se comen, donde se hace la vida. Donde se sientan en sus ojos, descansan, con la chimenea... Muchas cosas que me llaman la atención. Lo primero, esta pianola de aquí. Efectivamente. ¿Qué me cuentas de ella? Pues la pianola esta, bueno, lleva aquí bastante tiempo. Esto, la curiosidad que tiene es que no es un piano solamente, sino que es una pianola. Ahora tiene un fallo que queremos también recuperarlo, pero digamos que toca solo, incluso se mueven las teclas. ¿Alguna vez ha entrado el gato dentro y nos ha dado algún susto también? Por eso es, porque no le ves si suena el piano solo. Vemos también la chimenea, en una zona increíble, que esto también es posterior, ¿no? Sí, aquí los muebles se han cambiado, pues bueno, porque hay cosas que no resisten el paso del tiempo, digamos. Sí, porque al final ahora tienen que ser también funcionales. Bueno, y además estoy viendo que los muebles están a todo detalle, todos conjuntados con todo. Las puertas, con aquella cómoda, el reloj también. Sí, hasta con las barandillas de la calle y algunas puertas del segundo piso también. O sea, que digamos que la casa se ha ido a conciencia, decorada a conciencia. Bueno, y cuando pasamos de un lado a otro, a la zona cristalada, lo primero que he visto ha sido esta cucha, que es de madera. Es una, esto es una, sería una caja fuerte de la época, es de metal. Una caja fuerte. Esto tiene una curiosidad, que bueno, tratar de ser una caja fuerte tenía que tener un truco para los lapurres de la época, que no estuvieran aquí intentando abrir y tal. Bueno, pues realmente ahí no tenía nada que hacer, porque el cerrojo real está extendido ahí, ¿no? Ya pensaban en los ladrones, en que les iban a robar. Y además estamos en la zona cristalada, que entra mucha luminosidad. También podemos apreciar cómo parece que la vegetación entre aquí, ¿verdad? Sí, estamos metidos dentro de, pues como si estuvieras dentro de un árbol, ¿no? Y esto, otra curiosidad que me ha llamado la atención, una rueda de carro. Sí, esta mesa la hizo mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá, sí. ¿Y estas sillas? También son de arco. También, unas sillas de caña, sí. ¿Aguantarán el paso del tiempo? Esta sí, a ver. Esto de momento aguanta. Oye, ¿y esta zona la utilizáis vosotros cuando no hay clientes? Cuando hay clientes, ¿cómo lo hacéis un poco? Cuando hay clientes, toda esta zona es uso exclusivo para ellos. Nosotros, pues cuando estamos solos, pues hombre, nos bajamos, estamos un rato. Al final es un espacio muy agradable en el que poder pasar. Lo es, lo es. El rato. Y cuando hace bueno, además, tenéis ahí el jardincito con la barbacoa. Sí, esto. Pues vamos, ¿me enseñáis la parte de fuera? La yo. Vaya sitio, la verdad. Tenéis aquí unas vistas increíbles, ¿eh? El Valle de Orozco, aquí para desayunar tranquilamente. Muy bonito. Y es la zona, además, de la barbacoa, que cuando hace bueno, pues imagínate, ¿no? Y el jardín también me gusta mucho porque hay muchísima variedad. Pues tiene palmeras, tiene magnolios, es algo muy de la época, muy indial. Y bueno, los árboles tienen 100 años. Al final es la única casa que tiene estos pedazos de árboles en el pueblo, ¿no? La gente cuando llega, es una casa con árboles. Y enseguida la... Bueno, la gente, de hecho, del pueblo creo que le llama a esto el palacio, ¿verdad? Sí, el palacio. ¿Por qué? Porque al final eran jauchos, ¿no? Y era gente pudiente de Bilbao, que aquí tenía pues su relevancia. Y la casa, ¿no? Pues nos daba un poco a palacio. Bueno, llegamos aquí a la primera planta, un poco el distribuidor de las habitaciones. Pues yo creo que me tenéis que enseñar una habitación ya, que tengo ganas de verlas. Pues mira, te enseñamos la de mis aitites, por ejemplo. Pues esta es la habitación en la que han vivido varias generaciones, mis abuelos, abuelos... Sí, incluso nosotros también. Antes de tener la casa de arriba. Mis padres y nosotros. Y bueno, aquí vemos los muebles también, como en la parte de abajo de la casa que hemos visto, que están también a juego, ¿no? A juego, sí, sí. Están en los cabeceros de las camas, están en juego con las mesillas, el armario y el tocador. Y estoy viendo también las vistas, me vais a perdonar, tengo que ir a mirar, porque desde aquí se ve la piscina, vaya vistas desde esta habitación, ¿eh? Sí, la verdad es que ves toda la piscina, ¿no? Parte del jardín con la higuera, bueno, ahora la higuera, que está súper verde y... También se ve la era, ¿no? Que antiguamente desde aquí probablemente se miraría el ganado o cosas así también. Pues esto es un gran mirador al valle, ¿no? Bueno, chicos, y entramos en otra habitación y lo primero que me llama la atención aquí es este espejo. Sí, tiene unas dimensiones que no son las normales. No son normales. Es un espejo, bueno, aparte el marco y los apliques de madera. Y el dibujo. Y tiene su historia el dibujo, claro. Sí. Sí, el dibujo ese lo pintó mi mamá, pues debido a una grita que había salido en el espejo, que ahora es inapreciable, pues porque ha dibujado unas ramas y unas florecillas, ¿no? Como cual ha resuelto, pues es un... como se hacían antes las cosas, ¿no? Una paño. Bien, una paño, pero bien hecho. La queda bastante manita, sella, ¿eh? Bueno, y esta es la habitación del obispo. Y aunque ahora no parece una habitación del obispo porque ha cambiado mucho. ¿Por qué era esta, la habitación del obispo? Bueno, se debió de quedar aquí a dormir alguna vez el obispo y por eso ya se quedó con ese nombre, ¿no? Como una anécdota más. Supongo que esa casita de muñecas no la tendría él aquí, ¿verdad? No, esto estaba arriba en el camarote. Y ahora está por restaurar. Hay unos muñecos que no pegan mucho, como podéis ver, ¿no? Los luchadores mexicanos de la niña. Esto es el sueño de cualquier niña, lo sabéis, ¿no? Sí, los que vienen aquí están pegados aquí a la casa, vamos, tiempo largo, ¿eh? Y además vemos que tenemos ahí otra puerta que comunica la habitación del obispo. Comunica con la biblioteca y a su vez con otra habitación. Lo cual ya nos puede levantar algunas incurraciones. No vamos a juzgar a nadie aquí, ¿eh? Bueno, pues vamos ya a subir a vuestro apartamento. Por aquí hemos dicho. Eso es. Vamos. Y entramos en vuestra casa. Sí, esto es completamente diferente a lo que hemos visto. Sí, sí, muy diferente. Zona abuardillada, evidentemente, porque estamos en la zona más alta de la casa. Habéis mantenido las vigas, pero claro, esto, tal y como lo vemos ahora, no era, ¿verdad? No, efectivamente. Lo que hemos hecho ha sido preparar ahí una habitación al fondo para nosotros. Antiguamente esto era todo donde se dejaban, por ejemplo, por la zona hielo de la ventana, las patatas. Aquí, aquello estaba lleno de muebles, esto estaba dividido de otra forma y esto era un palomar. Y estamos viendo, claro, aquí mucho mueble antiguo no hay. No, aquí prácticamente esto, bueno, alguna cosa vieja habrá, pero vamos, es todo nuevo o hecho por nosotros. Sí, ya veis además que la casa más que nuestra es de la niña. Sí, parece de Kea, sí. Además, un espacio diáfano que ya anda aquí a su libre albedrío y puede ir a un sitio a otro y entonces lo ha ocupado completamente. ¿Vivís en el mismo lugar de trabajo? ¿Hacéis más vida aquí o finalmente solo venís a dormir? ¿Dónde coméis? No, la vida nosotros hacemos aquí. Nos levantamos aquí, desayunamos, comemos, hacemos todo aquí. Luego igual sí que, pues eso, pues un rato que tienes libre, te vas por abajo, te sientas tranquilamente también a disfrutar de lo que tienes. De esos ventanales. Sí, pero normalmente nosotros lo que es nuestra vida cotidiana hacemos aquí. La niña le gusta jugar aquí. Ella hace, cuando dice a casa, es aquí arriba. No es a la casa en general, su casa es el chiquito, el chiquito chiquitín. Bueno, Aichol y Enara, ha sido un placer estar en vuestra casa, en Artiñano Echea. Me ha encantado la visita, una casa con mucha historia y os deseo muchísima suerte con la aventura del Hotel Rural que habéis iniciado. Es que es ricasco. Estamos muy contentos, o sea que siga así y ya, suficiente. Vamos a brindar. Aquí para brindar tengo unas cervezas que hace mi amigo Diego. De Gorlitz, riquísimas. Joder, no me vas a poner aquí. Qué onda. Esto tiene un poquito más de lúpulo que las otras, pero el sabor es inimitable. Bueno, suerte. Es que es ricasco. Es que es ricasco, o sea, güey.